y arrancamos cracks con este vídeo bienvenidos a todos tenemos el día 1 de esta leagscope por fin termina pero benditos y angustiantes penales más de 30 y tantos penales del club león contra el vancouver vamos con información fecha hora donde ver próximos partidos la tabla de posiciones como va todo hasta el momento 400 likes para que su equipo favorito sea el vencedor la cosa se dio así crack vamos a explicar la cosa esto esto benditos penales debería ser así en la liga mx estamos a practicar eso miami messi con golazo de león el messi le gana 2 a 1 al cruz azul que la cruz azul lea cruz azul sigue obteniendo derrotas y con golazo de león messi en tiempo de compensación gana 2 a 1 también otro partido orlando contra el houston dinamo quedaron empate y de ahí en penales gana orlando pero vean 5 a 4 fue ahí en penales león quedó cuánto fue 13 a 12 o 15 a 12 o 20 a 19 algo así estuvo de locos los arrebatados de mazatrán ganan 3 a 1 al houston al houston al austin texas austin texas charlotte también gana en penales 2 a 2 en los 90 minutos de ahí gana en la tanda de penales el león nuestra fiera gana perdí la cuenta fueron más de 30 y tantos gol 32 penales es 2 a 2 pero león obtiene los dos puntos vamos como va la tabla de posiciones y también posteriormente a los próximos enfrentamientos vamos con la zona sur día 1 hay equipos por obvias razones no han jugado todavía pero aquí en la zona sur ya todos jugaron en la zona oeste todavía no en la zona sur en el grupo 1 de la zona sur están los arrebatados como primera posición con sus tres unidades y un más dos goles de diferencia de ahí en la segunda posición que todavía no juega su partido están los bravos de juárez con cero unidades y por obvias razones cero goles de diferencia y tercera posición último lugar austin texas con cero unidades pero menos dos de diferencia se definirá queda un partido para austin texas bravos ya tiene sus dos partidos por jugar recuerden clasifican los dos primeros lugares grupo 2 de la zona sur está el orlando con esta este desempate en penales dos unidades y cero goles de diferencia porque pues se cuentan los goles en tiempo reglamentario unos 90 minutos de ahí el houston dinamo en la segunda posición me sigo me quiero reír de la tanda de penales la verdad estuvo extenso eso 1 y 0 que perdió en penales y de ahí que no ha jugado los guerreros del santos 0 pero todavía no ha jugado grupo 3 y esta fue la sensación el golazo de leones messi que les da el primer puesto momentáneamente con tres unidades y un gol a favor segunda posición que todavía no juega su partido el atlanta con cero unidades y el cruz azul sigue perdiendo ni en la league scop puede cero unidades y menos uno menos un gol de diferencia en el grupo número 4 el charlotte primera posición que también gana en tanda de penales dos unidades cero goles de diferencia de ahí el dalas segunda posición pierden penales pero obtiene un puntito 1 y 0 y de ahí necaxa que no ha jugado todavía su partido si aquí todavía no no han jugado perdón me confundí en el principio que dije que sí pero no no han jugado los partidos algunos equipos juárez atlanta santos y los rayos del necaxa vamos en la zona oeste todavía no juegan el grupo 1 y grupo 2 jugó el grupo 3 que nuestro fiero el club león obtiene angustiosamente que le costó un mundo gracias al empate obtiene tanda de penales y gana pero los penales uno de los más largos de la historia en el fútbol creo que es el segundo más largo hay uno de 48 penales estos fueron 34 35 penales cobrados gana en tanda y por eso obtiene los dos puntos de ahí el el vancouver obtiene su punto por el empate y se queda también en menos cero último lugar no juega todavía su partido los ángeles galaxy con cero unidades aquí están los grupos y vamos con los partidazos del día 2 vamos con el día 2 se jugará el día sábado 22 de julio sabadito ya 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 estamos a sábado 22 de julio montreal contra pucupumas a los 5 30 de la tarde de ahí new york red bull contra new england filadelfia contra tijuana salt lake contra seado y portland contra san jose aquí la jornada 2 aquí está la información cracks que opinan no olviden compartir suscribirse y dejar su like nos muestro y que está entretenida hasta la próxima